Para finales de este año 2023, el desembolso del aguinaldo facilitará preparar con tiempos la Purísima, las Navidades y las Mesas Familiares Nicaragüenses. Bueno, hablar sobre la economía en Nicaragua ahorita en estas fiestas navideñas tiene un impacto bastante importante en la dinámica para los pequeños y medianos comerciantes y productores. En primer lugar, nosotros tenemos tendencias, por ejemplo, el Black Friday que viene de países desarrollados en Nicaragua en los últimos años ha tenido un impacto importante. Es más, tenemos tendencias nuevas hasta de los Green Friday. Entonces, creo que esto dinamiza y ayuda mucho a que, por ejemplo, en el sector servicio importante y el sector comercial van a tener un impacto en sus ventas completamente alto. Otra de las cosas que podríamos mencionar es también hacer un buen uso del sistema del aguinaldo. Por ejemplo, el aguinaldo para el Estado que fue pagado el 24 de noviembre, esto dinamiza realmente lo que es el comercio, pero también tenemos que tener mucho cuidado en el uso adecuado de ese aguinaldo porque recordemos que todavía falta para llegar hasta lo que son las fiestas de Navidad. Pero sí, sabemos muy bien que la economía viene a tener un empuje importante cuando hay mucho circulante y entonces viene a facilitar también a la proyección de muchos empresarios que han tenido también adormecido en dependencia de la estacionalidad durante todo el año. Y entonces, ahorita diciembre es donde se puede realmente mejorar un poquito las cosas. También tenemos otra tendencia de productos que están viniendo también por la temporada, ya una vez cerrando lo que es diciembre, se avecina lo que es el periodo también del ingreso a clase. Entonces, ya muchos importadores están haciendo el trabajo de hacer ya habituallarse de un inventario para poder mantener y estar preparado para esa nueva estacionalidad. Economista prevé que la entrega de aguinaldo tanto a trabajadores del Estado, el sector privado y pensionados genere mayor dinamismo en la economía nicaragüense. Realmente deberíamos de hacer un presupuesto con el tema del aguinaldo, hay que crear realmente cuáles son las prioridades y también ir comenzando a generar lo que son las reservas. Por ejemplo, como estábamos indicando, viene también el periodo que se avecina lo que es el tema de la entrada a clase. Entonces, ahí estamos hablando de pagos que en cualquier lugar, por ejemplo, si fuesen colegios privados, hay que también hacer una erogación por ese tipo de servicio. Pero en todo caso, también tenemos la oportunidad de guardar dinero también para lo que es el sustento, como dicen, del nicaragüense día a día. Eso es importante porque si nosotros consumimos ese dinero en la primera quincena de diciembre, probablemente ya estemos sin ningún recurso durante la última quincena. Entonces, hay que tener mucho control. Yo les recomiendo también a todos los que ya tuvieron el aguinaldo, que ya se les pagó también el aguinaldo, que tengamos un poco mayor de planificación y control en el uso del dinero. Nora González, Noticias 12.